Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Casa. Hoy viernes de buena vibra y además vamos a estar hablando de algo que nos gusta mucho y que se ha vuelto cultura en Barranca Bermeja, como es la actividad física, ir al gimnasio, invertirle tiempo a nuestro cuerpo, estar sanos, comer saludables y para eso tenemos un invitado muy especial, es Andrés Urán de Zona Training de La 36, así que bienvenido. Bueno, un placer estar acá, de verdad que muy contento de compartir este espacio que es muy importante hoy por hoy para muchas personas, para nosotros en Barranca Bermeja, que es promover la actividad física, brindarles a las personas una muy buena calidad de vida, grandes cambios y más que todo que se contagien de lo que somos hoy por hoy. Bueno, Andrés, tenemos un lema muy importante y es que no somos un gimnasio, sino que somos una familia. Muchísimos barranqueños en estos momentos han cambiado de pronto esa rutina de lo que era ir al gimnasio, sí, voy y hago un rato gimnasio y listo. No, ahorita encontramos nuevas técnicas, nuevas modalidades. Háblenos por qué incentivar esto en las personas que llegan como familia a training. Bueno, Zona 36 muestra, hace contagiar a las personas de que no van a un gimnasio a entrenar y yo llego y qué hago, no. Allá las personas son entrenadas por los entrenadores que están a cargo del horario y prácticamente porque somos una familia, porque más que un gimnasio a llegar a hacer una rutina, a entrenar y a irme, nosotros allá lo que hacemos es poder brindar a las personas un espacio a que se conozcan, a que se entrenen y que se organicen como grupo y que cada uno se motive 100% a lo que están haciendo. Prácticamente no manejamos clases grupales, pero sí prácticamente manejamos una rutina donde las personas día a día se ven, día a día se entrenan juntas. Es donde nace una amistad, donde nace el compañerismo y prácticamente eso es lo que nos caracteriza. Bueno, hay algo muy importante y es lo siguiente. Existen en Barranca Bermeja personas perezosas como Jennifer Gallego para el deporte, para ir de pronto a un gimnasio, pero allá encontramos la motivación que ustedes tienen con cada uno, porque aunque no es un gimnasio personalizado, el trabajo que se hace prácticamente lo hacen de esta forma. ¿Cómo incentivan ustedes el amor por el deporte, el amor por la actividad física, por lo menos en personas como yo? Bueno, prácticamente día tras día nosotros encontramos personas sedentarias, personas que en su momento fueron deportistas, pero por ciertas cosas de la vida dejaron de hacer actividad física y vuelven y retoman. Entonces nosotros primero les brindamos este espacio, les mostramos cuál es nuestro trabajo y por qué somos diferentes. Primero porque prácticamente los llevamos a que se motiven, a que dejen aparte todos esos hábitos malos. Y segundo van a encontrar un entrenamiento donde lo vamos a estar motivando, gritando, pero es gritando de motivación, de ahí vamos, dele que usted puede, vamos que usted es capaz, independientemente de la edad que tenga o cualquier problema que tenga, queremos darles espacio para que se desahogue, para que busque más allá de que sí es capaz de mejorar, de mejorar sus entrenamientos y su vida. Bueno, Andrés, usted dijo que cualquier persona con cualquier condición física puede en esos momentos asistir al gimnasio, pero hablemos de las edades, yo he visto chiquitines. Sí, tú le decías al principio del programa, Barranca Armeja, hoy se contagia esa actividad física y para la actividad física no hay edad. Nosotros tenemos niños desde los 3, 4 años hasta los 13 años y ya tenemos jóvenes de los 15 hasta los 20. Ya ahí en adelante hemos entrenado a personas de 70, 80 años, prácticamente llevándoles un control, garantizándoles que se entrenen bien, guiándolas para que se hagan las cosas de la mejor manera. Es un entrenamiento semi-personizado, ¿por qué? Porque prácticamente estamos guiando durante toda la clase a todas las personas, cómo van a trabajar, cuáles son las cargas que deben utilizar y para que se entrenen de la mejor manera. Bueno, yo voy a training, llego a la recepción y de ahí para allá, ¿qué encuentro? Bueno, de ahí para allá vas a encontrar la primera zona, que es la zona funcional, prácticamente es donde hacemos los ejercicios activos, los trabajos funcionales, el entrenamiento deportivo. Ya en la mitad del gimnasio vas a encontrar un tablero, que es el tablero de la programación de la clase, que se hace desde las 5 de la mañana hasta la última hora, que es 8 de la noche. Prácticamente es la guía que tienen todas las personas para que sepan qué van a trabajar, cómo vamos a trabajar, cuáles son los ejercicios y cómo es la guía durante el trabajo. Sigue la zona de fuerza, que es prácticamente la zona más grande, donde tenemos prácticamente las mancuernas, las barras, los discos. También está la zona de core, que es una zona donde está todo el sintético, la zona donde hacemos abdominales, trabajo de plancha. Está la zona de estiramiento, que está a un costado de la zona de fuerza. Al final tenemos el consultorio médico, que es donde valoramos a todas las personas que ingresan en el gimnasio. También tenemos la zona cardiovascular, que contamos con bicicletas, caminadoras, remos. Y también tenemos la zona de Terex. Bueno, ese era el punto donde quería llegar. En zona de training no solamente vamos a encontrar un grupo de profesionales que le van a enseñar a usted a hacer su actividad física, hacer sus ejercicios de la mejor manera, sino que también van a estar valorados por un médico, que es el que va a llevar como su control desde que usted inicia, todo su recorrido dentro del gimnasio. Sí, claro. Contamos con un fisioterapeuta deportivo que es Jorge Amaya, prácticamente es el que le lleva el control a todas las personas que lleguen de pronto con algún problema muscular, alguna cirugía, alguna operación en el programa. Y de ahí en adelante, pues prácticamente a nosotros nos da un formato al cual tenemos que tenerle a cada persona para que inicie su condicionamiento y su adaptación al entrenamiento. De ahí en adelante, pues prácticamente la persona llega al campo y es entrenada por nosotros, guía durante esa hora, hora y cuarto de entrenamiento, durante todos los días. Bueno, yo a partir de la otra semana me pondré entonces juiciosa. Ustedes me van a ayudar a bajar de peso definitivamente, así que allá estaré. Claro que sí, zona de training es un gimnasio donde está capacitado para entrenar personas que quieran bajar de peso, que quieran tonificar, que quieran aumentar su masa muscular de un método muy diferente, un método semi-personalizado, un método motivante, un método exigente, pero es un método que les va a ayudar y les va a ayudar a cualquier tipo de personas. Somos un gimnasio de cambio, somos un gimnasio familiar que de pronto no como otros que usted llega y yo hago lo mío y me voy y que nadie se habla con nadie y que cada uno por su lado no. Allá tú vas a tener alrededor cualquier tipo de persona, está el médico, está el obrero, está el estudiante, está el periodista, está cualquier tipo de persona y todos vamos a un mismo objetivo, a mejorar nuestra calidad de vida y a ver resultados. Bueno, entonces ya saben, zona training de la 36 los espera y después de comerciales nosotros les vamos a traer una muestra de qué encuentran ustedes aquí en la familia de zona training de la 36. Pausa y ya regresamos. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Hola, hola. Y les cuento que si usted es flojo para ver, para hacer ejercicio, yo también lo soy. Yo no soy la persona más activa, pero bueno, desde que entré a Zona Training 36, realmente me he vuelto una persona, como dicen por ahí, un poquito más fit. Porque desde charlas de alimentación hasta el acondicionamiento físico, nos orientan allá todo. ¿Cierto, Andrés? Sí, claro que sí. Entonces, prácticamente nos capacitamos y tratamos de capacitar a la gente para que día a día sepa cómo se puede alimentar, sepa cómo se va a entrenar y sepa muy bien qué es lo que va a hacer a la hora de venir a casa a Zona 36, prácticamente llevar a cabo un muy buen entrenamiento. Claro que sí. Y hoy ustedes van a ser testigos de cómo es que este hombre lo hace sudar a uno en el gimnasio. Entonces, dime, Andrés, ¿qué es lo que me vas a poner a hacer hoy? Bueno, prácticamente. Ustedes lo pueden hacer en su casa también, ¿no? Bueno, prácticamente, claro. Primero lo básico, primero la charla, la charla de lo que se va a hacer en el programa planificado y arrancamos con el calentamiento de activación. Después del calentamiento de activación ya arrancamos con el primer programa respecto a los ejercicios que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, de igual manera vamos a arrancar. Empezamos a calentar, ubicate, ubicamos adelante. Ahí estamos bien. Vamos a empezar a leer un movimiento de plantiflexión a los pies para calentar bien los tobillos. ¿Listo? Entonces, empezamos acá a subir y a bajar los tobillos. Eso. De aquí lo vamos a trabajar. ¿Listo? Ahí mismo empezamos a tocarnos los talones suave. Le damos primero suave el trabajo. ¿Listo? Ahora las rodillas. Rodillas arriba. Eso es. Esto es el calentamiento, ¿no? Algo básico. ¿Listo? Ahora flexionamos rodillas y empecemos a darle rotación al tronco, lado y lado. Eso es. Bien. Ahora ahí mismo. Entonces vamos a tocar el piso y llevar la cara hacia adelante. Entonces vamos a tomar la zona lumbar. ¿Sí? Vamos a tragar ahí todo el cuerpo. La parte inferior y la parte superior. ¿Listo? Ahora ahí mismo los hombros. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso es. Bien. Ahora cruzado arriba. Eso. Prácticamente uno, dos, tres minutos máximo de calentamiento. Ahora empezamos a darle un poco más movimiento al cuerpo para que empiece a entrar el calor. ¿Listo? Empezamos a hacer skipping. Ahora más fuerte. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Vamos. Voy adelante y voy atrás. Dale. Suave. Eso es. Adelante y atrás. Una vez más. Eso es. Llego al puesto y empiezo a hacer talones. Tóquese los talones. Vamos. Eso es. Ahora empezamos a dar más movilidad al cuerpo. Ahí mismo. Ahora más rápido. Toco y llevo la cara hacia adelante. Ya empezamos a fatigarnos un poquitico más. Sí. ¿Vale? Entonces, primero, separamos los pies a la anchura de la cadera. La espalda está derecha. La mirada siempre está al frente. ¿Listo? Vamos a, como guía, las manos al frente. Vamos a arrancar con 10 sentadillas con la profundidad que tú puedas. ¿Listo? Entonces, vamos abajo y arriba. Eso es. 10. Vamos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dijiste 7. Y 10. Muy bien. Ya está el primer ejercicio de la parte inferior. Vamos ahora con uno de core abdominal. ¿Listo? Entonces, quiero que, por favor, tú ubiques en plancha. ¿Sí? Exacto. Aquí, ¿qué es? Exacto. El codo en línea con el hombro. Y la cadera siempre tiene que estar en línea con la espalda. La mirada al frente. Yo allá la voy a contar 20 segundos. ¿Listo? Ahí para trabajar. ¿Qué estamos trabajando ahí? Nuestra zona lumbar y la parte media del cuerpo. Ya estamos complementando dos ejercicios. Te quedan 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Arriba. Muy bien. Ya está el segundo ejercicio. Cuando la zona media está muy débil, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Tiembla, tiembla mucho. Tiembla mucho el cuerpo. Para la misma debilidad que tiene la zona media. Si nosotros tenemos el tren medio débil, créame que no vamos a ser capaces de hacer un salto o de soportar una carga. ¿Se fortalece con este tipo de ejercicios? Prácticamente sí. Prácticamente sí. Es muy esencial la plancha para cualquier tipo de persona. Ahora vamos a ver con una parte superior. Vamos con uno que llaman push up o flexiones de brazo. Aquí que trabajamos prácticamente todo. La espalda, el bíceps, el tríceps, los hombros, la zona pectoral. Entonces, algo muy básico. Para las personas que de pronto nunca han hecho flexiones de brazo, lo guiamos a que arranje primero con ciertos pasos. Entonces, primer paso, que la haga arrodillada. ¿Listo? Entonces, se arrodilla, baja la cadera, arrodillada. Las manos siempre tienen que estar debajo de los hombros. Y hacemos la flexión completamente hacia abajo y arriba. Exacto. Vamos a hacer cinco ejes. Ahí. Entonces, ahí arrancamos con algo básico. Para que la persona empiece a tomar fuerza, ¿sí? En sus brazos. Una más. Bien, quédate arrodillada. Entonces, si la persona ya optimizó bien sus brazos, está con mayor fuerza, le vamos a pedir que levante las rodillas y ya que la haga en punta de pies. ¿Sí? Bueno, como que hará el mujer, pues prácticamente le vamos a pedir que la haga hasta la mitad. Una flexión corta. Dale. Arriba. Exacto. Hacemos tres. Una. Una más. Vamos. Y ahí está la tercera. Exacto. Muy bien. De pronto, ciertas personas tienen la capacidad de mayor fuerza, pues prácticamente la padecer con mayor profundidad. Yo voy a hacer cinco con mayor profundidad para que usted la vea. ¿Listo? Entonces, las manos debajo de los hombros y que el pecho completamente toque el piso. Ahí está. Él se sabe bastante. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí están las cinco flexiones. Entonces, lo básico. Arrodillados. Cuando la persona empiece a iniciar, ya cuando la persona empiece a tomar fuerza en sus brazos, pues que la empiece a tener en punta de pies y ya al final, pues empezamos a darle mayor profundidad. Entonces, ya tenemos un ejercicio de la parte inferior, que fueron las sentadillas. Un ejercicio del tren medio, que fueron las planchas. Y un ejercicio que fue el tren superior, que fueron las flexiones. Ahora vamos con uno cardiovascular. Prácticamente es el ejercicio de nosotros, que nos identifica que son los burpees. Es un ejercicio fuerte. ¿Con esos me castigan cuando voy al gimnasio y no hago bien los ejercicios? Con este ejercicio castigamos a las personas que llegan tarde a la clase. Sí, que llegan tarde a la clase. Con las personas que están cumpliendo años. Ah, yo estoy cumpliendo 30 años. Bueno, pague 30 burpees. No, qué regalo, ¿no? Entonces, prácticamente es un ejercicio que nos identifica. ¿Por qué? Porque el burpees es el ejercicio cardiovascular más completo que hay. Y es el que quema más calorías. ¿Sí? Quema más calorías. O sea, de todos los ejercicios, ¿este es el que más quema calorías? Exactamente. El burpees es un ejercicio completo. Primero, porque trabaja uno a la parte superior, a la parte abdominal, a la parte inferior. Pero aparte de eso, es el ejercicio que quema más calorías. Por eso es lo fuerte que es. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio. Yo la voy a hacer, pero cuando esté cumpliendo años, lo voy a solo training, porque si no me ponen a hacer burpees. Bueno, vamos a hacer prácticamente tres burpees para finalizar esta gran jornada. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a arrancar primero con un salto, con las manos arriba. ¿Listo? Vas a apoyar las manos. Estira las piernas. Te acuestas. Recoge el tronco. Y saltas. Exacto. Ese es el burpee. Ahora lo hacemos más constante. ¿Listo? Dos burpees para finalizar. Vamos. Arriba. Uno. Último. Y tres. Excelente. Esos son los burpees. Y prácticamente es un ejercicio muy bueno para cualquier tipo de persona. Bueno. Si no han hecho ejercicio hoy, ya saben qué rutina hacer. Pueden estar viéndonos aquí también, porque vamos a tenerles rutinas para que hagan todos los días. Y por ahora pide una pausa, porque Andrés Mezón me dejó muy acalorada. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Bueno y nosotros continuamos aquí en casa, hablando precisamente con nuestras profesionales de cabecera. Andrea Paola Rincón, psicóloga y también con nuestra abogada Viviana Betancourt. Para Andrea tenemos la siguiente pregunta y es ¿cómo puedo incentivar el trabajo creativo? Bueno, esa es una buena pregunta porque en el trabajo normalmente pasamos de 8 a 9 horas. y pues es algo en lo que tenemos que dedicarnos un poco más de tiempo a que sea un espacio agradable para las personas con las que estamos compartiendo. Sobre todo, esta es una pregunta que sirve para los líderes, a la gente que tiene personas a cargo. Entonces, ¿qué recomendamos? Primero, confiar en el equipo, escucharlo, permitirle proponer ideas y también nosotros proponer ideas como líderes que somos. Ser colaborativo, darle pequeñas sorpresas a las personas también en el lugar de trabajo. Eso genera pues un ambiente de felicidad, un ambiente agradable. Ser amable también es muy importante, saberlos escuchar. Todas estas cosas pues permiten que el ambiente sea un poco de bienestar, que sea creativo y que se permita una motivación en ese lugar de trabajo. Bueno, Andrea, ¿sería importante que esto se diera por parte de los jefes o por parte de los mismos trabajadores? Pues yo creo que eso es un trabajo conjunto. Tanto el jefe puede ayudar porque es quien está liderando y está dirigiendo a su equipo, como también las personas que se encuentran allí también pueden participar, escuchando también, siendo asertivos en la comunicación, proponiendo ideas también, porque pues no solamente es el trabajo del jefe, sino que es un ambiente de colaboración. Entonces también es importante para ellos que sepan escuchar, que sepan compartir ideas, todo esto. Bueno, y para Viviana también tenemos una pregunta y nuestros televidentes nos dicen ya hace tres meses yo terminé mi contrato laboral, pero aún no me han pagado mi liquidación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Jennifer, esto es una situación que también se presenta frecuentemente y más en estos momentos cuando sabemos que Barranca Bermeja entró en una crisis económica y pues muchas empresas están en esa situación y dejaron a sus trabajadores sin liquidación. En Barranca Bermeja está la oficina de trabajo que es la encargada de velar por estas situaciones. Entonces, invitamos a ese televidente que hace esa pregunta a que acuda a esta entidad para que allá lo guíen y le ayuden para que citen al empleador y trate de llegar a algún acuerdo con él. Si no se puede llegar a ningún acuerdo y de pronto el empleador no acude a la cita o definitivamente no se llega a un acuerdo con él mismo, se tiene que iniciar un proceso como tal ante la jurisdicción laboral para que sea un juez mediante sentencia que declare eso y pues de alguna forma, digamos, como que obliga al empleador a que cancele esas prestaciones que adeuda al trabajador. Bueno, entonces ya saben, si ustedes tienen dudas, si tienen algunas preguntas para nuestros profesionales, solamente tienen que hacerlas llegar aquí a enlace televisión. Pero no solamente quiero contarles en estos momentos que Andrés hizo sudar a Kiara, sino que Kiara también con sus preguntas hizo sudar a nuestro invitado. Así que ya les contamos qué fue lo que le preguntó Kiara a nuestro invitado Andrés Urán. Hola y les cuento que Andrés me hizo sudar muchísimo ahorita a mí. Entonces, pues tú tienes muy bien merecido que yo te haga sudar a ti también. Entonces, vamos con tres preguntitas que me tomé el trabajo y el tiempo de hacerte con muchísisísimo cariño, Andrés. Entonces, la primera pregunta dice, autor de la canción que tiene, la siguiente frase, te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude, volaste. Dios me detrás. Muy bien, ¿me escucha bastante, Vallenato? Sí, de vez en cuando. Eso veo. La segunda pregunta dice, ¿qué es lo primero que le observa a una mujer? Observar. Observar. Las piernas. Bueno. Y la última es, ¿rápido o lento? Lento. ¿Lento? Es mejor no. Bueno, esas fueron las preguntas que le teníamos hoy a nuestro entrenador. ¿Tienes muchos admiradores, Andrés? No, yo creo que mi mamá y mis dos hermanas. Será. Y en el gimnasio con el entrenador. Bueno. Ya saben, igual que es lo primero que le mira la entrenadora a la chica. Así que las chicas de Zona Training, las piernas, vamos a darle durísimo. Bueno, eso fue todo por hoy en casa. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!